... Un saludo, un saludo, un saludo. Me sentí muy feliz, no puedo creerlo con todos estos jugadores, mis compañeros, por primera vez, porque es mi primer call-up. Y me agradezco a Dios que tengo esta oportunidad. Porque no puedes jugar a este nivel sin ser consistente, es sobre poner en el trabajo, y es por eso que pienso que estoy aquí. Primero, agradezco a Dios que me jugo en el soccer y no estoy enfermado. Te agradezco a mis padres por pagar por mi entrenamiento, poner en transporte, para que pueda venir y entrenar. Y agradezco a mis coaches por guiarme, por decirme para mejorar y lo que puedo hacer mejor.